La capital jalisciense, esa que este 14 de febrero cumple 481 años de su fundación, es hoy referente nacional en transparencia y anticorrupción. Y es que Guadalajara publica ya todas sus obras en un formato de datos abiertos y con la información completa para conocer desde su concepción hasta su adjudicación. Se busca promover la transparencia, la rendición de cuentas, de forma clara, sencilla, de fácil acceso y comprensión para las personas, con los estándares más altos de apertura institucional a nivel mundial. Se busca generar el mejoramiento en la eficacia de la gestión pública de los procesos de contratación y adjudicación, mejorando la competencia y la relación calidad-precio. La contralola de Guadalajara, Cintia Cantero Pacheco, señaló que este año estarán publicadas 323 obras públicas, 129 de ellas son multianuales e incluso 194 son de arranque para este 2023. El propio presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, Jorge Alatorre, aseveró que se trata de un ejercicio sin precedentes en la historia de México, que debería replicarse en varios estados. Una de las principales cosas que nos ha robado la corrupción no es el dinero, es la confianza. Es un activo esencial entre gobierno y ciudadanía, la cual se nutre a través de la información clara, explícita, verídica y a tiempo, que permita a los ciudadanos darse cuenta de dónde se está invirtiendo el dinero de todos, que es el dinero público. Por supuesto, también por la faceta del combate a la corrupción, ayuda bastante a poder contar con instrumentos como estos que reducen sensiblemente el riesgo de corrupción porque quedaría expuesto de una forma más explícita y, por lo tanto, aumentando el riesgo de aquellas personas que estarían dispuestas a hacerlo incorrecto con nuestro dinero. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo, Chávez, Jalisco TV Noticias.